¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este vídeo rápido y corto que voy a estar mostrando cómo se puede cambiar el icono de la aplicación Snapchat con Snapchat Plus. Con el lanzamiento de Snapchat Plus puedes cambiar el icono de tu aplicación. Puedes ver que yo tengo el que viene por defecto en este momento. Así que para poder cambiarlo solo tienes que pulsar en Snapchat para abrirlo. Se abrirá la cámara de Snapchat. Continuación. Toca el icono del Bitmoji en la esquina superior izquierda y verás el banner de Snapchat Plus en el centro. Lo que puedes hacer si te has suscrito a Snapchat Plus es pulsar en ese banner y en la parte superior puedes ver que pone icono de aplicación. Así que pulsa en icono de aplicación y podrás seleccionar entre todos estos iconos diferentes. Así que lo que voy a hacer es seleccionar este de aquí para que uno es bastante bueno. Dice que Snapchat necesita reiniciarse para hacer este cambio. Así que pulsa OK y verás que sale los datos de Snapchat y cambia el icono de la aplicación al modo oscuro. Que está muy bien. Así que si este video te ayudó a cabo no se olvide de dejar caer un like a este video y suscribirse para más y nos vemos en el próximo video.